Bueno, hoy ha tocado hacer trasplantes, mirad la que tengo liada aquí. Esto es tierra que me ha sobrado, de las plantas que he trasplantado. Y aquí tengo el sustrato que he hecho servir. Primero he trasplantado estos dos aeoneums, que las tenía en dos maceritas pequeñas. Las he puesto juntas aquí, ahora es la época que se abren. Y para ello he hecho servir sustrato para suculentas, que ya tengo un vídeo en este canal. Lo tenía preparado aquí y después le he añadido a lo que ya tenía preparado con humus, perlita y un sustrato de suculentas con brado. Perdón la ruido. Le he añadido bastante sustrato universal porque he trasplantado plantas de interior. Este potus, que lo había tenido en agua, me habían dado un esquejito pequeño. Y estaban saliendo las hojas muy pequeñitas. Este ficus, que venía con el original y tenía aquella cosita, aquella malla que le ponen, no me gustaba. Y este otro ficus benjamina, que también no lo he puesto en una maceta mucho más grande, pero he descartado toda la tierra que venía porque era bastante mala. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!